¡Vaya, vaya, 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 vaya! La señorita Grillo va a actuar como soprano. Y esto va a crear problemas, seguro. Muy bien, la iluminación es perfecta. Esta noche tocaremos para el público. Este es nuestro último ensayo. Flip, ¿a qué viene tanta prisa? ¿Dónde vas? Inma, ya va a ocurrir algo muy corto. ¿Pero qué puede pasar? Alejandro ha ido a buscar a su amiga la soprano. Y eso a la señorita Teclaro le va a gustar. ¿De verdad crees que puede pasar algo? Sí, ya verás cómo esa repugnante araña le hace alguna faena. Espero que eso no estrope el concierto. Le presento la fabulosa voz de soprano a la señorita Clotilde. Encantada, señora. Es una preciosidad ese Alejandro. Es un picarón, pero con muy buen gusto. No, yo no lo creo. Pues yo estoy seguro. Es un conquistador. No lo olvides, un conquistador. Eso no es cosa nuestra. Vamos, vamos, Maya. ¿Qué te ocurre? ¿No irás a sentir celos? A lo mejor solo son buenos amigos y nada más. ¿Qué estás diciendo, tonterías? Yo no estoy celosa. Sí, tonterías. Puedo asegurarle que mi amiga Clotilde tiene la mejor voz de soprano que usted haya podido imaginar. Usted podrá asegurar lo que quiera, pero yo no voy a permitir que ella actúe en el concierto sin estar convencida de que va a tener éxito. Esa es la ley de este bosque. Si usted quiere, cantaré para usted y así podrá juzgarme. De acuerdo. Cantará usted a los acordes de mi violín. Tiene una voz maravillosa. Oye, te estoy hablando. Sí, Flip, ya, ya te he oído. Y no crees que tengo razón, canta muy bien. Sí, 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 tiene una voz maravillosa, maravillosa. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Es preciso que haga algo. Con esa grillo cantando no se puede ocurrir cualquier cosa. Estoy segura de que hasta podría peligrarme solo. Pero tampoco estaría bien prescindir de una cantante de su talla. No sé qué hacer. Adelante. Oh, querida Clotilde, tienes una voz maravillosa. Estoy impresionada. Entonces, ¿está usted contenta? ¿Podría actuar en el concierto de esta noche, señora? Pues claro, querida. Claro que actuarás. Gracias. Pero... Es que existe algún pero. Verás, tengo que enseñarte a colocar un poco más tu voz. Así que si no te importa, te daré algunas lecciones privadas. Oh, no sabe cuánto le agradezco que me dé lecciones particulares. Haría cualquier cosa para llegar un día a ser una buena cantante. Para ser una buena cantante hay que hacer muchos sacrificios, querida mía. Así que cuanto antes empecemos, será mucho mejor para todos. Como usted diga. No me gusta nada que haya ido a su casa, pero que nada. ¿A qué viene tanta preocupación? Mira, tengo un presentimiento y cuando yo tengo un presentimiento... No sé por qué, pero estoy de acuerdo con Flip. Creo que debemos interrumpir esas clases particulares. ¿Sabes una cosa, Alejandro? Yo también tengo un presentimiento muy extraño. No se entiendo. A mí me parece que la señorita Tecle es una araña muy amable. Willy tiene razón cuando afirma que tú no les ha vestado. No es asunto mío, pero yo digo mucho cuidado. ¿Qué le puede pasar a una soprano por recibir lecciones particulares de cantón? Para esa pregunta no tengo respuesta. ¿Por qué te paras? Tengo que descansar un momento. Estoy agotada de cantar tantas horas seguidas. ¿Qué quieres decir con que estás agotada? Las grandes artistas jamás se agotan, así que sigue trabajando. Está bien. Canta más rápido. Tienes que cantar mucho más rápido. ¡Más agudo! ¡Más agudo! ¡Más agudo! No tengo hambre. ¿Sigues preocupada por Clotilde y sus clases de canto con la señorita Tecle? Sí, no me gusta cómo le habla y cómo le trata. Pero si tu amigo Alejandro el Grande no hace caso de lo que le has dicho, ¿por qué vas a preocuparte tú, mujer? No. Anda, ven a probar un poquito. Tienes razón. Pero algo me sigue preocupando. Mi pobre niña, estás agotada y tienes que descansar. Voy a darte una limonada muy fresca que hará que te sientas mejor enseguida. ¡Oh, perdóname! Te he dado el frasco que contiene salsa de pimienta, así que te va a arder la garganta. Pero en realidad es un inmejorable tratamiento para la voz. ¿Estás segura? Claro que sí, hijita. Ahora ven conmigo. ¿A dónde me lleva? ¿Qué es esto? Esto es maravilloso para aclararte la voz. ¿Tengo que meterme aquí? Pues claro que sí, fortalece los músculos del estómago. Así podrás cantar mucho más fuerte. Además, el tono de tu voz se elevará al máximo. ¿Tú quieres ser una gran cantante, no es así, Clotilde? Sí, sí, es lo que quiero. Bien, tienes que cantar. ¡Canta, canta! Señorita Tecla, yo quiero volver con mi amigo Alejandro el Grande. Podrás verle después del concierto. No puedo oírme ahora. Yo me había hecho tantas ilusiones de escuchar tu voz esta noche en el concierto. Te he dado clases particulares para que tu voz sea más diáfana. Y ahora, según parece, te has resfriado. Debo decirte que eres bastante descuidada. Ahora, con esos estornudos y esa tos, has hecho fracasar el concierto. El público se sentirá muy defraudado por tu culpa. Y tendremos que dejarlo para mejor ocasión. ¡Oh! Ahora lo comprendo todo. Usted ha hecho todo esto con mala intención. Usted quería que me resfriara. Por eso me dio primero la salsa caliente y luego me metió en agua fría. ¡Ya la he descubierto! ¿Crees que iba a permitir que esta noche te aplaudieran más que a mí? No me impresiona esa mirada de furia en tus ojos. No te servirá de nada. El concierto empieza dentro de dos horas. Y para que no puedas escaparte, te dejaré aquí, bien guardadita, querida mía. ¡Cállate! Puedes gritar todo lo que quieras. Nadie te oirá. ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que anunciarles algo. Lo siento mucho, pero hoy no podrán oír a la Soprano Clotilde. La pobrecita ha cogido un resfriado tan grande que se ha tenido que quedar en la cama. ¡Eso es algo imposible de creer! No tienen que preocuparse. Yo misma la metí en la cama y le di leche calentita. Deseamos que dentro de poco esté tan bien como siempre y pueda presentarse aquí a deleitarnos con su maravillosa voz. Clotilde, Clotilde, ¿dónde estás? Aquí, Maya, aquí. Ya no imaginaba algo así. Mi corazonado no me ha engañado. Es una araña muy mala. ¡Date prisa! Aún llegaremos a tiempo para el concierto. Todo es inútil. Ahora mi voz ya no sirve para nada. No te desesperes. Dentro de un momento tu voz volverá a ser maravillosa. No creo que eso sea posible. Eso lo arreglo yo. Es cosa de buscar un remedio para la voz. Ya lo tengo. Creo que podré ayudarte. Dentro de un par de minutos tu voz volverá a ser la de siempre. ¡Ven conmigo! ¿Cómo te encuentras, querida? Siento que la garganta está mucho mejor. La voz se te ha aclarado mucho. Yo siempre digo que la miel es milagrosa y también los cuidados de Maya. Usted me enseñó cómo se combate el resfriado y yo no lo he olvidado. ¡Ah! ¿Verdad que ya te encuentras mucho mejor? Muchísimo mejor. Pero creo que todavía no podré cantar. Pues tienes que hacerlo. Todo el mundo te está esperando. No puedes defraudarles. De una manera u otra tienes que cantar. Confía en Maya. Ella tiene grandes recursos cuando se le ocurre una de sus ideas. Eso es porque he aprendido mucho de los mayores. Adiós, señorita Casandra. Y muchas gracias. No te desesperes. No. Yo cuidaré de ella. Esa bruja toca fatal. Esto es un auténtico suplicio. Hay quien lo aguante. ¡Date prisa, Clotilde! ¡Corre! En este momento es cuando nuestra buena amiga, la soprano Clotilde, tenía que intervenir. Pero como saben, ella no ha podido presentarse. Así que yo les deleitaré con un solo de violín. ¡Ay, ay, madre! Eh, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Eh? ¡Eh, Clotilde ha venido y creo que va a cantar! Escucha, jovencita, yo estoy preparada física y psíquicamente para interpretar mi solo de violín. Usted va a permitir que la señorita Clotilde cante, porque de no ser así le explicaré al público cómo y dónde la encontré. Pero querida, ella ha perdido la voz, no puede cantar. Está muy equivocada, ya ha recuperado la voz. En ese caso, querida Clotilde, yo te felicito, te felicito de todo corazón. ¡Qué fastidio! Aquí tiene la música de la canción que ella va a interpretarnos. Debo decir que la voz de nuestro soprano será más baja porque ha sufrido una afección en la garganta, pero por lo menos tenemos el placer de tenerla con nosotros. Y yo les pido, señoras y señores, que la recibamos con un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Qué recuerdos me trae esta canción? Sí, a mí también. ¡Qué es maravilloso! No lo soporto, no lo soporto, no lo soporto, no puedo soportarlo. Todos esos aplausos serían para mí si ella no hubiese cantado. No lo soporto, no lo soporto, no puedo soportarlo, no puedo. Vaya, todo esto te lo debo a ti, gracias. Por favor, Clotilde, los amigos de mi amigo Alejandro el Grande son mis amigos. ¡Vamos! 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 ¡No! Tu éxito está asegurado. Sí, aunque a Ticla no le guste.